Pues muy buenos días a todos, último día en Sofía, ya me voy, qué pena, siempre que me voy de un sitio me da bastante lástima Pero hoy, bueno, tenemos algunas cositas que hacer, aunque en plan relax Como mi vuelo no sale hasta esta noche, he tenido que dejar el piso antes porque no me quedaba otra, me lo pedí a la dueña Pero mi equipaje, para no cargarlo todo el día, lo he dejado en una tienda que se llama Gifted Sofía Es una tienda de souvenirs, de recuerdos, muy original, artesanales, muy bien hechos Y además no son los típicos tradicionales, tienen un rollo muy top, con lo cual mola Y los chavales son muy alegres y te ofrecen lockers para dejar tu equipaje a buen recaudo el tiempo que quieras El día completo cuesta 8 levas, es decir 4€, lo cual me parece un precio muy muy razonable Y una de las muchachas habla español, con lo cual lo tendréis más fácil Así que, consejo y tip para que lo sepáis Y hoy nos queda pendiente el centro comercial, que me lo recomendó la dueña Vamos a ir a visitarlo y lo mismo, me compro algo Y después vamos a ir a ver algún sitio del centro que me ha quedado pendiente, como por ejemplo el teatro Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos aquí, esto no tiene mala pinta, la verdad que es grandecito Tiene tres plantas, el nombre es Mall of Sophia, ¿vale? para que lo busquéis sin problema Y aquí podéis hacer sobre todo compras relacionadas con ropa y demás Aunque también obviamente hay opciones para comer y demás, así que vamos a echar un disfrutón Oye, pues nada mal este sitio, la verdad es que todas las tiendas que conocemos de ropa y demás Están aquí Y luego también me ha llamado la atención que hay otras tiendas de chocolate, de productos así muy guay, muy top Que como recuerdo están muy bien, la comida es lo mejor para llevarse de recuerdo Pues bueno, finalmente en el centro comercial sí que han caído algunas compritas, algo de ropa y bueno, bien Los precios, pues sí que es más barato comprar ropa aquí, obviamente todo es más barato aquí en Bulgaria Pero en marcas tradicionales como puede ser H&M, donde yo he ido, no creáis que la diferencia tampoco es impresionante Pero sí se nota que es algo más barato y bueno, merece la pena si queréis hacer algunas compritas, si os pilláis de paso Y ya está, ¡mola! Bueno y acabamos de llegar al parque municipal El parque que se encuentra en todo el centro de Sofía, no es el más grande ni mucho menos Pero en él también se encuentra el Teatro Nacional que ahora os lo enseñaré Un parquecito que está bonito, está guay y para echar un rato y relajarse Porque sobre todo pillan todos los monumentos cerca, está muy bien ¡Muy bien! Pues como os decía, justo detrás mía se encuentra el Teatro Nacional Iván Basov El más importante del país, el más grande y una institución muy muy apreciada aquí en Sofía Con numerosas funciones y la verdad que un edificio precioso y que sin duda merece la pena visitar Os pillan el mismo parque Y el más grande y el tiempo Y el más grande y el tiempo Y el más grande y el más grande rato Y la verdad que lo abansó Y el menos un lugar Y el más grande y el tiempo Teatro más capaz Fijaros esto que increíble es, creo que es el edificio más bonito que he visto en Sofía quitando iglesias y demás, el estilo es genial, es precioso y apetece mucho venir a un teatro aquí, aunque seguramente esté en Búlgaro, pero no lo sabemos, precioso y me han dicho también que de noche está muy guay, pero no lo voy a poder ver. Pues me encuentro en el Museo Nacional de Arqueología, uno de los museos de obligada visita aquí en Sofía y he tenido la suerte de que me ha salido gratis porque tanto los jueves como el último domingo de cada mes la entrada es gratuita sin coste alguno, lo cual está muy pero que muy bien. Es un museo de obligada visita y se encuentra justo al lado de Del Argo, con lo cual también muy cerca de la zona céntrica de Sofía y vamos a verlo porque tiene muy buena pinta. La verdad es que el museo está genial, tenemos aquí una gran cantidad de restos arqueológicos y sobre todo tenemos tumbas, tenemos restos de mosaicos, objetos y de antigüedades increíbles porque estamos hablando del siglo IV y V antes de Cristo, lo cual muy pero que muy bien y sobre todo hay restos de la época romana aquí en Bulgaria. Así que de verdad, no es tan grande como el de historia, pero merece la pena. Mirad, finalmente en este viaje no he ido a Plotdiv, pero tenéis que saber que es la ciudad más antigua de Europa o al menos así lo afirman la mayoría de estudios y mirad esto que tenemos aquí, son restos arqueológicos encontrados en esta ciudad en Plotdiv de la época romana, están increíbles y realmente muy bien conservados para la cantidad de cielos que tienen. Wow, mirad estas estatuas de aquí, están absolutamente increíbles. Mirad qué nivel. Wow, están súper bien conservadas. Están increíbles. Y si leemos aquí, son del siglo III después de Cristo. Wow, increíble. ¿Y qué me decís de esta tumba? ¿Qué me decís? Está espectacular, mirad. Siglo II después de Cristo, impresionante. Un sarcófago brutal, cómo mola. ¿Qué me decís de esta estatuas? Fijaros qué bien conservada está. Se puede ver incluso el iris de los ojos, se puede intuir. La barba está muy bien conservada y es del siglo III también. Wow. Bueno, en la parte de abajo tenemos todo lo que hemos visto relacionado con esculturas, con tumbas, con artesanía, con objetos, con todo esto que realmente es fascinante y a mí me hace tener una idea del poder que tenía el Imperio Romano. Y en la parte de arriba tenemos la zona dedicada a las pinturas, que no es menos espectacular. En esta planta hemos dejado atrás claramente el Imperio Romano y nos centramos en los religiosos, en la religión ortodoxa, porque encontramos muchas pinturas de temática religiosa. Y también está muy bien y realmente tiene muchos años de antigüedad, pero está muy bien conservada y también te acerca bastante a lo que era el arte en aquella época. Aquí, más que pinturas como tal, tenemos trozos de frescos rescatados de varias iglesias de toda Bulgaria, que muchos de ellos han sido restaurados y los han puesto aquí, lo cual me parece buena idea para que se conserven. Así que imaginaros lo que hemos visto en las iglesias estos días atrás, lo tenemos aquí en el museo, pero de otras partes de Bulgaria. Muy top. Aparte de la exposición permanente que está siempre, cada cierto tiempo van renovando la exposición temporal. Y en este caso tenemos una exposición de oro y de bronce, con lo cual retrocedemos aún más en el tiempo, mucho antes del Imperio Romano, mucho antes de lo que os he dicho antes, y nos vamos a la edad de oro y de bronce aquí en Bulgaria. Hay objetos realmente espectaculares y que tienen aún más años. que tiene교 Gr Sophia, y nos vemos más en el próximo edad de oro y que tenemos en los missiles te dicen, ¡Hasta la edad que es eso mismo que tenemos en el tiempo! Y nos vemos en el próximo vídeo que tenemos que seguir en el próximo vídeo, ¡S significant. Y nos vemos en el próximo rénahme, y vemos en el próximo edad de oro y la lección y la ciudad. que he visto hasta ahora, se llama la sala del tesoro y está una planta superior a la que os he enseñado de las pinturas y mola muchísimo, hay objetos preciosos, muy antiguos y sobre todo de comienzos del primer milenio, es decir, del siglo I o siglo II impresionante y merece mucho la pena Bueno, esta sala que os voy a enseñar no es menos espectacular porque nos trasladamos al Paleolítico, concretamente hace 1,5 millones de años, hasta 6-7 milenios antes de Cristo, con lo cual estamos hablando de una bestialidad de tiempo y los objetos que ha criado hoy son auténticos tesoros y están muy bien conservados de verdad, merece la pena como cualquier otra sala Bueno, como veis, os he enseñado un montón de cosas de este museo perdonadme si me he pasado he puesto un montón de imágenes pero os aseguro que se me ha quedado mucho sin grabar porque realmente no se puede abarcar todo en un vídeo debéis venir a este museo me ha sorprendido mucho es más grande de lo que parecía al principio y yo creo que un par de horitas le podéis echar y está muy bien bravo, chapo por el trabajo que han hecho en este museo por conservar el patrimonio de Bulgaria desde hace un millón y medio de años os he dicho antes desde el Paleolítico hasta la época ortodoxa, otomana el Imperio Romano etcétera, etcétera todas las épocas se ven aquí reflejadas y el patrimonio es riquísimo merece mucho mucho la pena y no me repito más porque soy muy cansino que vengáis al museo leche bueno, como veis el Teatro Nacional ha sido el sitio elegido para despedir este vídeo y para despedirme de Sofía para despedirme de Bulgaria he disfrutado muchísimo los 5 días que he estado aquí realmente he tenido la oportunidad de conocer una cultura diferente un país diferente algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en Europa se sale un poco de los esquemas que tenemos en la cabeza y realmente eso es genial porque si para algo sirve viajar es para salir de la zona de confort y que tus esquemas y tus prejuicios digamos que queden atrás me voy muy contento la verdad que es una ciudad que me ha encantado me ha ofrecido muy buenas experiencias es un país que merece la pena visitar y os lo recomiendo he visitado sitios increíbles he tenido la oportunidad de acercarme a otra religión a otra cultura a otro idioma y sobre todo una ciudad que tiene mucho que ofrecer al visitante y sobre todo que creo que en los próximos años va a ser destino de mucha gente porque realmente es un tesoro que no todo el mundo tiene en cuenta a la hora de planificar su viaje así que nada espero que os haya gustado muchísimo los vídeos sobre Sofía y sobre Bulgaria yo lo he intentado hacer de la mejor manera posible con muchas muchas ganas y espero que haya quedado reflejado si es así por favor dejarme el like y sobre todo os invito a que en los comentarios participéis y me digáis si habéis estado por aquí si queréis estar si queréis algún consejo porque bueno en el tiempo que he estado por aquí algo he aprendido suscribíos al canal os lo pido me ayudáis muchísimo sobre todo para llegar a más gente y si queréis seguirme y os apetece tenéis las redes sociales en la descripción un saludo a todos gracias por ver este vídeo bye bye Bulgaria chau chau